Bueno, este clima también a veces a uno le afecta a la garganta y dice vamos a consumir un poquito de miel. Exactamente, sobre todo en el invierno uno consume un poquitito por ahí más de miel. Nosotros todo el año, Daniel, prácticamente, ¿no? Pero bueno, uno por ahí un buen desayuno con una tostada con miel, genial. Dios mío, exactamente. Pero vamos a hablar en particular de Guaira, que es este producto que ya está siendo comercializado en Santiago del Estero y que va a tener un giro importante en estos días por esta comercialización y ya Copsol viene hace rato exportando productos, sobre todo ayornándose a estos tiempos que corren y sobre todo también a la par del crecimiento tecnológico, un producto santiagueño que se expande, ¿no? Así es, se expande y ahora también, bueno, esta miel producida en Santiago del Estero va a estar en los mercados europeos. Esto sin duda es un avance muy importante para la producción. de nuestra provincia. Quien está al frente de Copsol es el ingeniero René Sallago, que va a charlar con nosotros en estos minutos. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, René? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Buen día a todos. Bueno, contándote un poquito de congreso. Yo en Santiago, pero no es el único momento para consumir miel, les comento, ¿no? Bueno, un poco de verano, un poco de queso, un quesito de cabra, un vino blanco, ¿no? Creo que es una combinación perfecta. Sí, totalmente. Entonces, nada. Intentamos desde ahí, digamos, sacar a la miel del lugar así de medicamento, relacionarlo con el invierno. Con este momento que sí, claramente se da, ¿no? Pero bueno, aprovecho, digamos, como para comunicar esto. Está bien. Por contar un poco sobre esto, sobre, bueno, cómo se comportan las exportaciones. Copsol ya lo viene haciendo, decíamos en la introducción, hace un rato. Y ahora tiene un ribete también especial esta próxima, digamos, al mercado europeo, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad. Vos mencionabas, nosotros exportamos hace tiempo ya. No es nada fácil y, sobre todo, creo que es conocido, pero es bueno recordarlo que Argentina produce muchas materias primas derivadas del campo. En este caso, que nos toca a nosotros, es la miel. Y la verdad que las mieles argentinas, en su totalidad, son de alta calidad y en los mercados, digamos, que necesitan más esta miel, digamos, Europa, por ejemplo, toda Europa produce la mitad que consume, al igual que Estados Unidos, de forma general. Y, como quien dice, el negocio lo terminan haciendo los fraccionadores europeos y americanos. Entonces, nosotros, en búsqueda desde la cooperativa, digamos, de avanzar o saltar, si se quiere, algunos pasos más avanzando en la cadena, empezamos a diferenciar la miel. En el año 2005 empezamos con las certificaciones primeras y, en los últimos años, hemos empezado a clasificar las mieles según los orígenes florales. Y es ahí donde, bueno, estamos renovando la marca, digamos, si ven la marca Guaira ya está en el mercado, en Santiago es conocida, por supuesto. Hay una sola, hay dos variedades, digamos, que es un blend de flores del monte, que le llamamos miel como del monte, ¿sí? Y hay una monofloral que significa que es, digamos, es una miel que nosotros garantizamos que es originada de una sola planta, o sea, el frasco tiene la miel de un solo tipo de flores. En este caso, de miel de un arbusto muy común en el monte santiadeño, que es la Tamisqui, ¿sí? Y, bueno, nosotros lo que estamos haciendo, como estas producciones son escasas, sobre todo las monoflorales, o sea, no es que se produzca grandes toneladas, estamos construyendo y hemos trabajado durante estos dos últimos años en separar otras mieles que se van a dar de acuerdo a la naturaleza nos provea, digamos, porque no son, obviamente, los atamisquis no se cultivan, los quebrados no se cultivan, los palos santos no se cultivan, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir como siguiendo lo que la naturaleza le otorga a las abejas y nosotros le sacamos la miel a las abejas, digamos, por así decirlo. Entonces, estamos construyendo una colección de mieles, de cuatro mieles, algarrobo, palosanto, quebracho colorado, y presentar la marca, digamos, de estos tres componentes, de acuerdo a los volúmenes cosechados. Y nada, se ha renovado, digamos, la presentación, y lo que aspiramos, obviamente, es a captar, digamos, un público consumidor en todo el país, está destinado a Argentina, y claro que en Europa también estamos haciendo el mismo trabajo con otra marca que es B for Hop, ¿sí? Y bueno, pero es un camino largo, pero el camino está iniciado y nada, vamos superando todas las barreras que se nos ponen al frente, ¿no? Bien, ¿y cómo estuvieron trabajando en esta época, en esta pandemia, con todas estas restricciones, en la cuarentena? ¿Cómo fue el trabajo que ustedes estuvieron realizando? Bueno, las operaciones, digamos, si se quiere, de exportación de miel a granel, continuaron, no es un momento, de los mejores momentos que nos toca, creo que a todos, vivirlo. Digamos, también hay un descenso de la demanda en cuanto a todos los productos, y también les toca la miel, pero más que todo se ve reflejado en una no suba del precio, digamos, que tendría que subir el precio internacional. De todas maneras, somos en cierta manera privilegiados, hemos podido seguir trabajando, hemos podido seguir vendiendo, ¿sí? Y lo que sí limita mucho es que nosotros trabajamos con muchos apicultores de Santiago del Estero y la provincia de Chaco, hay un grupo importante en la provincia de Chaco, es obvio que no vemos y no visitamos a los chaqueños hace tiempo, pero ese contacto y esa asistencia técnica y la provisión de suministros, incluso de financiación con la gente del interior, se ha visto detenido, no recuerdo si eran 30, 40 días. Bueno, ahora nos toca una etapa, se inicia la producción a campo, o sea, las abejas van a empezar a moverse, como quien dice, en los primeros días de julio, y ahí estamos viendo cómo nos movemos en todo el norte, el radio de acción de Copsol es prácticamente todo el norte de Argentina, y tenemos, por ejemplo, que viajar a Salta, y realmente hay limitaciones en eso. Nada, pero bueno, uno entiende que es lo que nos toca transitar, y estamos haciendo todo el esfuerzo para que el tránsito sea lo menos crítico para todos nosotros, ¿no? Bien, René, ¿cómo se comporta, ya hace rato que vienen exportando, bien lo decías, pero el destinatario, aquel que recibe, digamos, el producto final, por ejemplo, en Europa, ¿es un buen mercado para insertar el producto que tiene Copsol? Sí, hay una, digamos, obviamente hay una tradición y un reconocimiento de lo que son los productos naturales, y se conoce ya hace tiempo, digamos, la clasificación de mieles, sobre todo en Europa, Europa es como, al menos en nuestro sector, el que marca cuál es el camino a futuro, ¿no? qué es lo que demanda el consumidor. Después, estas cuestiones, digamos, no llamarlo de moda del consumo, sino todo lo que hace a la dieta, nos termina, digamos, como, nosotros los terminamos adaptando, qué sé yo, esta visión más fuerte del veganismo, por ejemplo, se venía, o los movimientos verdes empiezan a nacer, a movilizarse desde ahí, ¿no? Entonces, en esa línea, hay una demanda muy fuerte, un camino muy marcado en cuanto a los productos que sean certificados orgánicos, naturales, que sean sustentables, ¿sí? Hay mucha, hay una búsqueda de asegurar, digamos, realmente, fielmente, que el producto que se está consumiendo realmente es natural, que tenga impacto en la conservación del ambiente, que tenga, que sea sustentable en cuanto al impacto de la cadena, en este caso, de productores que la producen, ¿sí? Y hay mucho interés en esos temas, ¿no? Y sobre eso también estamos avanzando, tenemos unas certificaciones de tiempo que es de comercio justo, pero no sé si no ha sido suficiente, de todas maneras es un camino largo y bien difícil, digamos, ubicar una marca en la mente, digamos, del consumidor agropeo, ¿no? Hay mucha competencia. Bien, sin duda, mucho trabajo, pero en este sentido, también en los tiempos que corren, digo, con todo esto de la alimentación saludable y demás, está poniendo hincapié también en lo que tiene que ver con los beneficios que tiene el consumo de miel. Sí, 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 por supuesto. Nosotros tenemos unos convenios con el INCIVIO, que es un instituto de la Universidad Nacional de Tucumán, para el estudio de las funciones metabólicas de estas mieles monosurales. Y con gran suceso, bueno, sabemos que nos han comentado que tiene un alto contenido en polifenoles, entonces, más allá de confirmar, digamos, lo beneficioso que es para el organismo el consumo de antioxidantes, que los polifenoles son antioxidantes, obviamente nos pone como un distintivo más para agregar valor al producto que tenemos, ¿no? Entonces, en ese camino también estamos y son procesos que, de investigación, de ensayos clínicos que se van a iniciar en febrero, pero bueno, lamentablemente en febrero sucede todo esto, todas las universidades están con su actividad limitada, pero se está trabajando en ese sentido. También se están haciendo unos estudios del efecto de estas mieles sobre la piel en Inglaterra, se han mandado muestras. Un poco para entender, ¿no? Hay que contestar lo que sucede a nivel mundial en cómo, cuál es la miel más cara del planeta, para ponerlo así, la miel más cara del planeta es la miel de Nueva Zelanda, que es la miel de flores de Manuka. ¿Sí? Si uno googlea Manuka, Manuka Honey, y va a encontrar valores astronómicos de la miel, ¿sí? Y nosotros han logrado ese posicionamiento a nivel global gracias a este camino de estudiar, digamos, las propiedades de la miel, ¿sí? La gran ventaja de trabajar, y es una monofloral, digamos, eso es de la planta de Manuka, la gran ventaja de trabajar en monoflorales implica que estudiando las propiedades que se validan, en este caso soñamos con que se valide más propiedad de nuestras mieles de la flora local. Nosotros vamos a tener, digamos, va a haber un solo lugar en el planeta donde se produce miel de Atamiski, que va a ser en Santiago del Estero. Bien, bien. René, perdón. Si se trata de un plazo, es compleja, digamos, ¿no? Requiere la acción y el apoyo de muchas instituciones. Seguro, seguro. René, la miel es el único producto que se exporta, digamos, ¿hay otros productos también derivados de la miel que también se exportan o únicamente se limita la miel? No, no, bueno, básicamente la miel es el gran volumen, se exporta cera, pero la cera hay una... se exportan abejas reinas, no es el caso nuestro, ¿sí? En Argentina importa polen, por ejemplo, no exporta polen, se exportan abejas reinas, abejas, bueno, también venenos de abeja, pero es un ámbito en el que no transitamos. La cera tiene bastantes particularidades en el sentido de que se usa mucho en cosmética y en otros productos, digamos, de consumo, pero es un producto por el cual el apicultor también compite porque requiere cera para aumentar la, digamos, el stock de colmenas. Entonces, es un mercado interesante, no lo habíamos transitado, pero, nada, lo más llamativo probablemente sea la importación del movimiento de abejas reinas en el mundo, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Los bichos que están en avión, que se... Bien, estamos hablando, bueno, de que este producto también que tenemos los antieguinos se exporta, pero también dejar claro a los antieguinos que pueden conseguir esta miel en la provincia también, en distintos comercios. Sí, sí, está, está, está en la provincia. Creo que el consumidor sabe, y bueno, Copsol, la marca, tiene 30 años ya en el norte y la verdad que se vende, y se vende bien y nosotros continuamos a mantener el esfuerzo en la calidad, en la pureza del producto. Nada, me parece que es un esfuerzo que se sostiene en el tiempo y estamos muy contentos y seguros de lo que estamos ofreciendo al consumidor, ¿no? Seguro. Bien, René, felicitarte nuevamente, bueno, obviamente a Copsol también por esta tarea que vienen desarrollando durante tanto tiempo y fruto de ello, obviamente, es la calidad que se ofrece hacia el mundo y por esta última propuesta, digamos, hacia el mercado europeo que lanza también Copsol, ya el propio subsecretario de turismo también publicó, digamos, en las redes sociales este orgullo santiagueño de que sea embajadora de productos realmente saludables como la miel santiagueña y en este caso la miel de Copsol, ¿no? Así es. Muchísimas gracias entonces por toda esta información y bueno, a continuar trabajando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Bien, el ingeniero René Sallago o sea, hablando con nosotros desde la cooperativa Copsol, un trabajo realmente importante, ¿no? Tremendo. Importantísimo, sin duda, sin duda que sí, es muy bueno siempre saber que consumir miel tiene beneficios para la salud. Gracias. Gracias.